Para llegar a esta cita internacional, los espartanos se han tenido que subir a lo más alto del podio en varios torneos nacionales. Los deportistas del equipo campurriano analizan la trayectoria de este humilde y joven club, pero que en poco tiempo ha cosechado importantes éxitos a nivel nacional y ahora se lanza a la conquista de Europa. Es un deporte aquí que no tiene mucho desarrollo, porque aquí realmente ha entrado hace poco tiempo y otros países ya llevan muchos años con ellos, pero nosotros vamos con todas las ganas y obviamente con intención de ganar. Si no fuera así no tendría sentido, nosotros vamos a por todas. Para mí ha sido una sorpresa porque yo quedé subcampeón de España y el que se clasifica siempre es el primero, pero por lo visto el primero no ha debido poder comparecer y me avisaron a mí que estaba el segundo para competir. Entonces me quedé una sorpresa total, mucha ilusión y muchas ganas de ir a por ello. También haberme seleccionado como entrenador de la selección española, pues para mí ha sido un éxito que no me esperaba y entonces estoy lleno de satisfacción por una parte y por otro lado lleno de responsabilidad porque intentaremos hacer un papel lo más alto posible ante las fuertes selecciones de otros equipos europeos que vengan. Gracias. 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 Gracias.